A mí me contrata alguien, yo le pregunto a quién le tengo que hacer la factura, ¿entendés cómo corresponde? Entonces a mí vino esta persona, me dijo, mirá, Piti, me encanta tu servicio y me encantaría que el banco te contrate. Le dije, ¿cómo es? Bueno, yo dije, me dice, tenés que hacer una entrevista virtual y después tenés que presentar tu currículum. Bueno, perfecto, yo hice la entrevista virtual, después presenté mi currículum. Pero la asesoría, Piti, era para el banco, para ella personal, digamos, ¿qué tipo de asesoría brindaste? Mirá, yo entiendo ahora que me palpé un poco que todos estos funcionarios, todos se reencontra asesoran. Vos lo sabés, Mariana, que todos se reencontra asesoran. Yo no tengo idea, Piti, yo nunca escuché que el Banco Nación contrata. No, sí, estos van todos, pero sí. Pero entiendo que vayan, pero de ahí a que lo pague el mismo va. Claro, ese es el tema. Eso se lo tienen que preguntar, se lo tienen que preguntar a ella. Porque yo mi trabajo lo hice y lo hice por dos mangos con 50. Ay, perdón, Piti. Bueno, no hubo sobreprecio, por lo menos. No, con respecto al trabajo, ¿tu asesoría era simplemente el coaching o era la numerología aplicada al coaching y a raíz de eso poder asesorarla? Las dos cosas. Claro, no. Yo tengo un talento, yo tengo una facilidad para sumar y tengo una técnica que desarrollo a través de los números y fui sumándole un montón de conocimientos. Soy docente, pude hacer muchas cosas, estudiar, capacitarme. No me quedé solo con lo que aprendí a hacer. Entonces, hoy por hoy, si vos venís a una consulta conmigo, por ejemplo, si sos un empresario o tenés una empresa, hay un montón de cosas que ellos necesitan saber. Cómo manejar el personal, cómo comunicarse frente a una situación según tu fecha de nacimiento. Vos podés creer o no en eso. A vos te puede servir o no. Ahora, yo a la hora de hacer mi trabajo, hice lo que tenía que hacer. O sea, la verdad, para mí fue una experiencia que duró seis meses y yo hice lo que tenía que hacer. Yo facturé como corresponde. Gracias a Dios que hago lo que corresponde. Perdón, Piti. Esto es para reafirmarlo, pero digo, ¿vos fuiste al Banco Nación a dar esos cursos o esas sesiones? No, 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 no. Yo tengo cámaras por todos lados, así que eso lo puede comprobar. ¿Era unipersonal a esta sola funcionaria o iban de a 10, 15 empleados del Banco Nación? No, no, no. Venía ella. Imaginate que por eso que me pagó, que son 240 mil pesos, que encima le sacan el IVA a todo, hay una factura a cara de 300 mil pesos y me quedó... O sea, por todo lo que yo estudié, es regalado, ¿entendés? Está bien, pero acá hay algo que... No son millones, como dicen. La primera vez que... Perdón, que ya con esto cierro. Quiero cerrar el concepto. La primera vez que a vos ella te contrata, antes... La primera vez, ella te paga de su bolsillo. ¿Estamos de acuerdo? Ella paga a mi secretaria de su bolsillo, como toda la gente que viene. Y este es el punto, que la primera vez le pagó de bolsillo, y después para seguir tomando las mismas sesiones con Piti, dijo, ya no pago más de mi bolsillo. Ahora lo paga el Banco Nación. Eso, perdónenme, pero es un escándalo. Es un delito, es un delito penal. Es un delito, es un delito, acá no hay ni ética. La argentinidad al palo. Pero no tiene nada que ver yo. No tiene nada que ver yo. Piti, se hace un festín un fiscal con su testimonio. Si yo soy el fiscal, me hago un festín con su testimonio. Pero a vos te hizo ruido, Piti, ponele, cuando a vos te dijeron, che, ahora le tenés que empezar a facturar al banco, vos dijiste, uy... Pero yo lo tomé, Mariana, como algo re bueno. Escúchame, me está contratando el Banco Nación, ¿entendés? O sea, cuando me llamó Coca-Cola, pegué un... Pero vos sos una persona muy conocida. Cuando me llamó Kim, me dije, qué bueno. Pero sos muy conocida. Sí, pero quizás. Hablaste de tu... Si yo tengo la culpa... No, no sos... No, no sos culpable de ser conocida. Trabajaste mucho, sin dudas, para ser conocida. Eso tiene que quedar claro. En ningún momento sentiste un riesgo importante, quizás, en que facturarle al Estado iba más tarde o más temprano a redundar en que esta sea hoy información pública. No, porque yo estoy... ¿Sabés por qué no? Porque yo estoy dando mi trabajo y mi servicio, como corresponde, y yo no me escondo de nada, porque de hecho estoy acá sentada, ¿entendés? O sea, vos me vas a encontrar en dos minutos a mí. Yo hace más de 20 años que estoy en el medio. Ahora, Piti... La verdad, es que si me llaman del Banco Nación, del Banco Provincia, yo te voy a decir que sí, porque yo estoy trabajando, ¿entendés? ¿A quién se lo tengo que facturar? Al Banco Nación. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo trabajo para... Bueno, listo. Pero Piti... Ahora, no es cuestionable lo tuyo, Piti. Llama la atención que el Estado... Claro, pero la gente se zarpa porque dice, ay, chorra, chorra. O sea, para un poco, porque encima que pago los impuestos. Y trabajo un montón de gente. Pongo negocio. Vendo casa para ponerme negocio. Pero, perdón, es el riesgo de lo público, Piti, discúlpame. Es el riesgo de lo público en un país que está desangrado y en un país que está hambriado a límites, pero estrafalarias. Pero vayan por ellos, no por una laburante como yo, que yo soy una buena persona. No, nosotros no vamos por nadie. Hoy salió la noticia y sorprendió porque además todos te conocemos, Piti. Entonces era como, uy, es justo Piti, claro. Entonces, si hubiera sido una X, de repente hubiera pasado hasta desapercibido. Nadie ni lo hubiera... Porque la factura no dice, Piti, la numeróloga, dice tu nombre real. Sí, por lo tanto, dice pasado desapercibido, por lo menos. Ahora, Piti, una consulta. Volviendo al tema de las sesiones. ¿Específicamente era para el manejo, digamos, de lo que era el sector de ella, su directorio? Si es que podés contarlo, no sé cuáles eran los detalles. Hay cosas que no se pueden contar porque yo la verdad, chicos, o sea, soy seria. Sí, entiendo, no, no, por lo tanto. Pero cuando se cierra la puerta, se cierra la puerta. Es verdad, pero los lineamientos en general. Sí, hay diferentes formas de coaching. En las cuales muchos tipos de líderes buscan cómo pueden hacer para tener una comunicación directa con el personal. También se asesoran muchas veces. Me pasa con los cantantes. En qué momento hacer el show. Me pasa que yo me hice popular porque todos me llamaban para saber en qué momento podían iniciar un programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!